No, de nuevo, eres, ¿eh, no? Muchas gracias, Herida. Oye, pues quítame chile, que las cosas hacen bien. ¡Richard! Mucho gusto. Tú debes ser Abigail. Sí, vos debes ser Richard, ¿no? Vamos. Sí, 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 vamos, vamos. Sí, sí, sí. ¿Tú creces que soy un gallo afortunado? O sea, de mi barrio tenés que pegarte con una piedra en los dientes. Te cayó una tremenda mina desde el cielo, hombre. Sí, pero es que tú no cachás con la chichita que yo me estaba curando. Adiós, dime, dime. Disculpe, hay que el trascendido quedó un poquito lente. Ah, mire, más ratito yo me voy a conseguir un colchón, lo vamos a poner acá y yo voy a dormir en el colchón y estén de acuerdo de mí que es la camita, ¿ya? Y ahora, si quiere, podemos compartir los dos la misma camita. Es una mujer hermosa, sí, bella. Y ni se imaginan cómo la miraban en el barrio los chiquillos, po. Estos son mis barrios, aquí me dedico al negocio y como... Ah, es cierto, vos me harías dicho que trabajás en el pueblo. Sí, bueno, Richard. Bueno, hermanito, ¿cómo estás? Bueno, con la mea, déjame ir. Sí, pues este es mi barrio. Aquí es donde... Ya, sí, los cabros... Cuidamos... ¿Qué? 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 ¿Vos cuidas auto? Sí, limpio auto. Lo cuido y lo limpio. Si la vuela, vuela, vuelo yo también. Richard, no sabés lo impactada que me tiene todo tu mundo. Pensé que era diferente, pero, ¿sabés a mí? Me gusta. ¿En serio? Sí, en serio. Yo tampoco jamás pensé que esto iba a ser así. Ni siquiera pensé que no íbamos a terminar juntándose y estamos tan lejos. Pero ahora estamos ríos. Más cerquita que nunca. No, 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 no. Pero dijiste oro, hombre. Te pasaste ya. Es que oro, papi, ¿de qué estamos hablando? Y eso no es nada, porque después se vino la joyería. No, 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 ya. Dijémosle a este vino más, por favor. No, no me contéis más detalle. Pero ya me imagino. ¡Adi! 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 Pasaron como cuatro días. Salimos, pasamos a comer, claro que eso en completito nomás, po. Pero fueron los cuatro días más maravillosos de mi vida. Pero esa mañana todo cambió. ¡Adi! ¡Adi! ¿Cómo? ¿Se fue? ¿Se fue, po, se fue? Caput, se finió. O sea que ella solamente te quería como para... Nada más. Bueno, después apareció de nuevo. Pero como cambiaba, como que ya no era la misma de antes. Y ahí en aquí, po. ¿Qué? ¿Se volvió a ver, po? Y por eso yo fui a los detectives, porque me ayudaron, po. Yo como usted me ve, no soy un hombre adinerado. Trabajo en la industria automotriz, pero... Pero me esfuerzo trabajando. Y lo que me está pasando es tan, pero tan fuerte que yo necesito que me ayuden. Oye, qué fuerte, dicha. Terrible, po, Juanjo, terrible. Y tú no sabés cómo yo estaba, yo estaba destruido, estaba... Estaba hecho pedazo. Me llamaron los detectives y me dijeron que tenían ya la información que yo andaba buscando. Así que le dije a la minita que pasaba a comerme algo y rapidito y... ¡Bum! Partí para allá. Oye, pero qué malo, o sea... Es que de verdad no puedo creerlo, es increíble. Increíble. Está como con una teleserie, ¿cierto? De esas que sí. Ya, pero ya, pero ¿qué pasó al final? Máster, suelta el tiro de la beba nomás. What happened, ¿qué es lo que pasa? ¿Y esta carpeta? ¿Una carta para mí? ¿Y esta foto? ¿Es mi hábil? ¿Con un viejo? Ya, pero ¿qué decías esa información? Mira, cuento corto, Juanjo. La minita era casada. ¿Qué? Estaba casada con un viejo que estaba forrado en plata, tenía una empresa ahí en Uruguay.